donde se pone a rebosar de gente muchos aluqueños que la visitan también porque se está muy bien el ambiente es muy bueno y las magníficas actuaciones que están llevando pues mejor que mejor así que de ella nos va a hablar como siempre nuestro compañero tony galisteo muy buenas tony muy buenas rocio y muy buenas tardes a todo el mundo pues sí la verdad que el ambiente de la queda a pesar de que el verano se ha ido porque tiene niños para el colegio pues se tiene que ir para su sitio de destino para madrid para sevilla para iré pero aún así la queda sigue siendo un referente sin duda en la provincia de hecho va como comentaba antes para muchísima gente de aquí de san lucas de barrameda y las actuaciones que está llevando después siguen siendo de primera línea y concretamente lo que vamos a ver hoy es de un san luqueño sólo que me está pegando muy fuerte porque además se lo merece porque antes de un pedazo impresionante y esto fue el viernes pasado y la verdad es que se llenó el sábado por la noche estuve con nuestra compañera nina que un cortecito de ese programa lo veremos mañana aquí en el magazine y ya los compañeros lo meterán en barrilla para verlo entero y también se llenó no ha caído la queda por el hecho de que se acabe ver lo que ha cambiado el tipo de cliente la gente que busca más lo que es la queda en sí no el flamenquito el ambiente no es tanto en el novelerío declarado fue el boom claro la clientela se ha mantenido que es lo importante es muy importante bueno pues nos traes a josé carloto exactamente es que es algo que estaba comentando antes josé carloto sobrino de las carlota como el mismo dijo en su presentación y esta vez hemos querido hacer algo distinto el vídeo que os traigo no es de la actuación que se ha hecho dentro de la sala la queda como hemos venido viendo a lo largo de todo el verano si lo quisimos hacer algo distinto por probar y la verdad que fue buena idea en vez de grabar dentro de la sala lo que hicimos fue irnos afuera al photocall y allí de hecho yo unas preguntas una entrevista acordida con antonio candela con el cantado de triana antonio candela y el resultado ha sido extraordinario porque ahí no hay equipo de música ninguno ahí no hay ni trampa ni cartón el equipo puede suena mejor puede suena peor no hay lo único que es el micrófono de costa noroeste y las voces que se escuchan son las suyas tal y como suena y suena de maravilla pues son los buenos si te parece lo que tenemos venga para ahí tenéis a ose carloto en la queda hola me quería dar rocío como podrás ver estoy muy pero que me hubiera acompañado aquí en la que da una noche más en la que da hoy viernes 26 de septiembre como podrás ver este compañero por josé carloto sanluqueño de pura cepa y por nuestro querido amigo y gran cantante trianero antonio candela cuéntanos un poquito cuál ha sido tu impresión de haber estado aquí en la queda como es el público como responsivo como te sientes aquí en el calor de la queda pues la verdad que muy bien una pena que no se vea por esta de la cámara lo que hay aquí todo el mundo contento hemos a un ratito bueno estamos casi acabando pero todavía queda parte de la noche acompañado antonio que esto es un monstruo de la primera vez que coincidimos de mí y nadar hacemos ratito juntos y queda todavía la parte buena podemos decir queda muchas fiestas todavía queda bastante porque además nosotros estamos acostumbrados a que el público cuando viene se lo pase bomba como tú bien sabes y participe evidentemente y bueno y el público decide cuando se tiene que ir porque nosotros estamos aquí para eso para divertir al público y que lo pasen a la actuación de la primera parte de la actuación que ya hemos visto ahora como tuviese que lástima que la gente no pueda ver cómo está el ambiente ahora vamos a grabar un poquito el ambiente la queda para que ustedes hagan una idea del ambientazo que hay esta noche aquí en la queda para ver a josé carloto cantar por cierto me imagino que tendrá más actuaciones ahora mismo a la vista nos vamos para la parte de arriba nos vamos a madrid nos vamos a castellón en el mes de octubre y la verdad que todavía hueco con que llamar no señores para la música para que está la cosa mala bueno se acabó ya la casa muy mala se acabó digamos esta regula todavía anterior como que está regular fuera 12 darte las gracias por esta esta noche aquí con nosotros siempre esperamos volver hombre que es importante antonio siempre de nosotros tenemos zapatos antes y además te digo una cosa toni no solamente va a volver jose a volver más artistas como han estado toda este esta época estival que hemos estado la queda con tantos artistas a volver todos y por supuesto le digo siempre al público que se acerque a la queda y se acerque a tomar una copa y que disfrute y que conozca la queda en directo porque se habla de la queda pero no se ve lo que está aquí todas las noches aquí una fiesta constantemente buen ambiente de verdad buen ambiente lo estamos pasando divinamente ustedes han estado viendo a lo largo de todo el verano el ambientazo en televisión pero el ambiente de la queda hay que vivirlo pues lo dicho muchas gracias y pedirte el último favor aquí afuera de intemperie en el fotocall serí capaz de cantarnos un temita para los espectadores de costa noroeste y hombre ahora mismo esperemos que no nos dicen los vecinos pero perfecto sabes que todo y lo bueno y lo más algo no lo aprendí no me enseñaste a sobrevivir y ahora no estás y no sé lo que hacer son tantas ganas de volverte a ver me falta el aire voy a enloquecer este dolor este espacio que deja dime que hago cojones como escapar de tu piel de tu forma de amar olvidar los momentos borrar el silencio llenar el vacío llenando el vacío que llevo en mi ser como acortar la distancia que separan tus besos como volver atrás en el tiempo decirte a la cara que te echo de menos no te quiero perder o no muchas gracias un lunes por la mañana un lunes por la mañana pañolito que te he dicho un lunes por la mañana me lo regaló gitanos de la hermandad de triana de la hermandad de triana conmigo vino al rocío unas cuantas primaveras hoy lo llevas en el cuello cuando viene aquí a mi vera la contraseña la contraseña nuestra contraseña la contraseña de amor yo le pido a Dios del cielo que el lunes por la mañana tú traigas puestos pañuelos no hay no como las no hay no hay Me dijiste que estuviera una semana sin verte Una semana sin verte Me dijiste que estuviera una semana sin verte Y en mi corazón sentía las fatigas de la muerte Fatiguitas de la muerte Yo creí volverme loco, pues mi locura es quererte Si no te tengo a mi vera, más bien prefiero la muerte La contraseña, nuestra contraseña La contraseña llamó, yo le pido al Dios del cielo Que el lunes por la mañana tú traigas vuestros pañuelos Vamos a improvisar un poquito Así va Si no te he respjo, no te he respjo Salto Vamos a ir Vamos a ir A ver Papel Y he sabido que es docencia, y es tristeza para mí. Te provoca la impaciencia, preguntando voy por ti. Y es que sin ti, en mí no pasa nada, y es que sin ti, en mí no pasa nada, no pasa nada, nada, nada. A ti te lleva al aire, más que a nada a ti te lleva, a ti te lleva al aire, más que a nada tu presencia. Cuando tú me faltas, la felicidad no llega. Enamorado de ti, vente, 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 vente. Enamorado de ti, vente, 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 vente. Y he sabido que contigo, vuela la monotonía, de la música que escribo. Y es que sin ti, en mí no pasa nada, y es que sin ti, en mí no pasa nada, no pasa nada, nada, nada. A mí me lleva al aire, más que a nada a ti te lleva, a ti te lleva al aire, más que a nada tu presencia. Cuando tú me faltas, la felicidad no llega. Enamorado de ti, vente, 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 vente. Enamorado de ti, vente, 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 vente. ¡Ale, ale, ale! Improvisado totalmente, ¿eh? pues ahí quedaba qué maravilla de voces la de josé carloto la de antonio candela todo improvisado pero ha sido un gran espectáculo que lo hemos tenido aquí ha gustado las mañanas contigo gracias a tony me gusta me ha encantado tony la verdad que son dos auténticos monstruos yo como yo lo entiendo mucho ni de flamenco ni de música pero a los oídos es tan agradable que yo de ellos grabado más de una cosita junto si es verdad es que han hecho un dúo y están compaginamos la verdad que sí pues esto fue una idea de eso desde si vamos a grabar algo fuera que nunca hemos hecho algo fuera en el corte del fotocall pero no sólo por el fotocall sino porque está el aire libre entonces sonidos totalmente distintos y si el equipo dice nada y donde de verdad se demuestra la voz que tiene el cantante y la verdad que el resultado a mi gusto ha sido estupendo bueno tony pues tenemos muchas más cositas de la que da que la iremos viendo durante esta semana vamos a ver más cositas de la que da tenemos una cosa que ya lo comentamos un día tenemos una cosa y apalancar que sólo tenemos nosotros ya que si quisiéramos poner el año que viene lo ponemos que fue en agosto el 30 de agosto cuando vinieron los chunguitos a la que da porque no lo hemos puesto antes podemos sencillo porque yo fue una exclusiva de telecinco de hablé con ellas entonces tengo que esperar a que ellos me autoricen a emitirlo porque nosotros lo que hemos hecho es el making of o sea el estar detrás de las cámaras nuestras cámaras detrás de las cámaras del 35 hemos grabado lo que ha grabado telecinco el resultado es chulísimo y lo tenemos ahí que si quieres lo podemos ver en esta semana disfruten todos los saluqueños todos los de chip yone todas las personas que nos veis desde casa así que durante esta semana tendremos más cositas de la que da con tónica listo como siempre toni muchas gracias en adoración nos vemos mañana y vamos a dar un avance de este programa especial ese pase de modelo que hizo nuestra compañera nina márquez pérez márquez con una agencia de modelos de aquí de chip y hay un par de firmas comerciales que el resultado también fue precioso ya pues te invito mañana de nuevo hasta mañana bueno nosotros nos vamos a ir ahora con otro compañero javier ibáñez que se encuentra